Como le digo al corazón que me arranque lo que siento por ella y aleje de mi tanto dolor que me consume y me llena de pena como el mar que se va llevándome angustia y mi tristeza solo estoy sin su amor pero sé que nunca voy a tenerla Como le digo al corazón que me ayude a olvidarme de ella Como le digo al corazón que me arranque y no deje huellas que aún la sigo queriendo Ayuda mi pobre corazón porque la amo y extraño todo de ella ya el día no brilla con el sol ni las noches están llenas de estrellas Este amor que le doy y enseña a quien no lo aprecia igual No hay razón, ya no hay dos Y lo siento estoy atado a ella Como le digo al corazón que me ayude a olvidarme de ella Como le digo al corazón que me arranque y no deje huellas que aún la sigo queriendo Como le digo al corazón que me ayude a olvidarla que borre las huellas de este amor y desaparezca tanto dolor Como le digo al corazón que me ayude a olvidarla Ayúdame pobre corazón porque la amo y extraño todo de ella Como le digo al corazón que me ayude a olvidarla y vengo a cantar y vengo a cantar Carlos Montalcón Repite y no deje huellas de este amor Repite al devolveré Como le digo al corazón que me ayude a olvidarla que me arranque y no deje huellas que deje tanto dolor que deje huellas de este amor y no deje huellas de este amor